Si alguien sabe cómo sacarle el máximo provecho a su fama, ese es Ginés Corregüela. El jienense se hizo famoso en TikTok por sus vídeos campechanos haciendo bocadillos de un tamaño considerable. Tanto fue su repercusión en la plataforma, que ahora es conocido como el rey de los bocadillos XXL. Gracias a los vídeos que hacía en su casa y con sus amigos del pueblo, Ginés logró saltar a la televisión con su participación en Supervivientes 2023. En el programa, Ginés no tardó en ser uno de los favoritos, y no en el sentido bueno, ya que durante su estancia reveló su infidelidad, y se hizo pública su relación con Yaisa Martín, que posteriormente también formó parte del programa. Ginés Corregüela comenzó su aventura en el reality, donde duró unos dos meses. Eso sí, tanto ese tiempo como en las semanas posteriores, el andaluz supo cómo rentabilizar al máximo su efímero tiempo en la televisión. En primavera no hubo ningún debate de Supervivientes sin él y sin su polémica pareja, Yaisa. Además, los familiares de Ginés también se animaron a formar parte de este show a gran escala, discutiendo con la Canaria en directo. Eso sin contar los dramas con Isabel Hurtado, la ex-mujer de Ginés, las infidelidades y los rumores de un posible embarazo. En resumen, Ginés y Yaisa hicieron una jugada maestra para ser el foco de atención de los programas de tertulias. Esto culminó con su estancia en el pisito de solos. Poco después, la pareja decidió alejarse de los platós, y cada vez el tiempo entre programa y programa se iba espaciando más, hasta que dejaron de aparecer del todo en los programas. Ginés Corregüela, sin duda, se ha ganado el pan. Con un sueldo de 6.000 euros por cada semana que estaba en el concurso de Supervivientes, el ginense consiguió unos sólidos 54.000 euros. Además, se tiene que añadir lo que ha ganado por su participación en distintas galas, y cada sálvame y deluxe que ha protagonizado. Sin lugar a duda, una buena cantidad de dinero que ahora le ha permitido relajarse y gastárselo todo con Yaisa Martín. Y qué bien que lo están gastando, pues la pareja ha comprado su primera casa de madera unifamiliar que se construirá en el terreno que Ginés tiene en Úbeda. Ahora bien, el salto de Ginés a la televisión no ha sentado muy bien a sus seguidores, que no dudan en dejarle un mensaje en sus redes comentando lo negativo que ha sido su cambio. Lo que tienes que estar forrando por vivir del cuento con la novia esa que dices que tienes o decidiste hacer televisión y ganaste dinero pero perdiste honor, credibilidad. Respeto y naturalidad, son algunos de los comentarios que el rey de los bocadillos XXL' ha recibido. Pero desde que no aparece en televisión, Ginés Correguela ha decidido volver a sus orígenes, y dedicarse a aquello que se le da mejor, hacer vídeos de bocadillos tamaño XXL. El ginense ha vuelto con su famoso que empape, que empape, en TikTok, donde tiene a más de 2 millones de seguidores, y en Instagram, donde recoge 270.000.